La Biblia de la Biblia ¡Gracias! 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 ¡Conexiones! y aquellos trenes que se quedan en Buenos Aires o tienen conexiones del Aeroparque Jorge Libre tienen que bajar hasta leer al área de inmigración recuerden que para retirar el equipaje tienen que botar la cinta de equipaje del vuelo 244 para los 245 de parte de toda la tripulación, especialmente la tripulación Argentina a bordo les queríamos regresar por haber elegido otro titulado por el que vuelo ha sido un chance de arreglarlos y esperamos poder contar con sus clientes en un futuro cercano a nuestro vuelo a nuestra compañía les deseamos a todos que tengan un buen viaje en su vestido final y un buen día gracias vamos a ver vamos a ver vamos a ver